Nutricia Club, con la información de la primera infancia. Bueno, los adultos tendemos a soñar cuando tenemos un tiempito de ir a relajarnos a un spa, pero qué privilegio tienen los bebés que ahora ya de recién nacidos prácticamente también pueden ir a uno. Noe nos muestra cómo son y cuáles son los beneficios de un spa para bebés. Noe, adelante. Ay, me muero. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y bueno, yo pensé que solamente los adultos nos relajábamos, pero no. Es otra hoy en día la realidad. Hoy en día también los niños se relajan y por eso vinimos a conocer acerca de la hidroterapia que es para bebés, que hoy en día es un boom, que es una herramienta de gran ayuda para mejorar el desarrollo físico y emocional de estos pequeñitos. Y también queremos conocer qué tipos de masajes las mamis podemos realizarle a los niños. También conocer acerca de los beneficios y sobre todo las técnicas, porque me estuvo comentando la profesional fuera de cámaras que esto lleva un proceso bastante minucioso y muy delicado, sobre todo de acuerdo a la edad del bebé. Y por eso ya le damos la bienvenida aquí a Cindy. ¿Cómo estás, Cindy? Y bueno, muchísimas gracias por recibirnos en esta tarde y estamos ansiosos por conocer más acerca de lo que es la hidroterapia. Buenas tardes. ¿Cómo están? Realmente también nosotros estamos muy contentos de recibirles. Y bueno, para comentarles un poquito de nosotros, Hidro Baby está hace tres añitos en el mercado. Somos un spa de bebés que ofrece servicios de hidroterapia principalmente, pero tenemos otros servicios también. Lo que sería la hidroterapia sirve para relajar los músculos, mejora el tránsito intestinal, también mejora el sueño, dependiendo mucho de la edad y de la necesidad del bebé. Cindy, ¿qué es lo que estamos observando ahora mismo? Mira, vemos a un hermoso niño que se llama Matías. ¿Cuántos meses tiene él? ¿Y cuál es el beneficio que tiene al realizar este tipo de proceso? Bueno, Matías, el día de hoy se va a hacer una hidroestimulación. Le ayudaría en lo que sería el sueño y poder mejorar el tránsito intestinal, ¿verdad? En este caso. Los bebés nos visitan a partir de los 15 días. Los bebés más pequeñitos normalmente vienen por cólicos y los bebés más grandes de su edad de repente vienen por problemas de sueño, cosas así. Así es. Mira, y algo que me llama la atención es que él está súper tranquilito. ¿Es normal esto en los niños o cómo sería esto? Depende mucho en realidad de la adaptación de cada bebé. Hay algunos bebecitos que sí tienen un poquitito más de miedito al agua, ¿verdad? Pero tenemos un proceso de adaptación que dura más o menos 5 a 10 minutitos. Entonces vamos probando, nos vamos adaptando al bebé. Cada uno tiene su tiempo también. Además que, así como mencionaste, esto ayuda mucho al tema de la movilidad intestinal, estreñimientos y cólicos, mejor dicho. Me imagino que también esto ayuda al fortalecimiento muscular. Así mismo, muchos bebés también vienen como para estimulación, ¿verdad? Como su nombre dice, ¿verdad? Esto le estimula, ayuda en el agua, tiene un mejor movimiento de lo que sería estando acostado de repente o ocupar. Entonces es totalmente otra cosa para ellos lo que pueden lograr ahí. Y con relación, mira, vamos a acercar un poquito más, con relación al tipo de agua. Me imagino que esto es filtrado, ¿cómo sería? Realmente tiene una preparación bastante especial. No es por nada, pero para comentarte un poquito, somos el único spa de bebés que cuentan con estos tipos de bañeras, ¿verdad? Son bañeras exclusivas para bebés, por si se dan cuenta del tamaño, es súper pequeñito. El agua es agua de sap, pero es filtrada. Además, es desinfectada con ozono. La bañera tiene un generador que hace que se desinfecte el agua de forma natural. No tiene productos químicos como cloro y nada por el estilo. Entonces es algo súper higiénico para los bebés cuidando lo que sería su piel y demás. ¿Qué tiene que tener en cuenta la mami en el momento de querer acudir a un servicio de hidroterapia? Y depende mucho, como te dije hace rato, de la necesidad del bebé. Cuando están con cólicos, los recomendamos venir una vez por semana, cada 15 días. También les recomendamos a las mamis para después de las vacunas, porque también, eso es algo que no te mencioné, mejora la circulación. Entonces, cuando se aplican vacunas, lo que pasa es que se entumece eso en el músculo y queda ahí, como por decirte, atascado. Entonces, eso produce dolor en el bebé. Entonces, con esto buscamos que se mejore la circulación, ellos se muevan más, entonces el líquido de la vacuna se dispersa. Me dijiste, esto lleva más o menos 10 minutitos. Realmente depende mucho de la adaptación de cada bebé. Tratamos de dejarle entre 20 minutos y media horita. Hoy, por cuestión de tiempo, Mati va a estar 10 minutitos, después nos vamos a hacer masajitos. Pero depende mucho de la adaptación del bebé. Los bebés más pequeñitos están 20 minutos y los bebés más grandecitos sí alcanzan la media hora. ¿A partir de qué edad y hasta qué edad también se pueden realizar este tipo? A partir de los 15 días y recibimos a los bebés hasta los 2 añitos cumplidos por el tamaño mismo de la bañera. Porque, como te comenté, es algo así súper pequeñito, algo súper exclusivo de ellos. Entonces, hasta esa edad podemos recibirles. Mira, y después de esta hidroterapia que le vemos aquí a Matías, súper concentrado, en ningún momento llora. O sea, ¿es normal esto? Perdón, porque nunca había visto a un bebé haciendo hidroterapia, ¿verdad? Claro, sí. La verdad que, como te comenté, depende mucho de cada bebé, pero sí, la verdad que la mayoría disfruta bastante. Bueno, y después de esto, ¿qué sigue haciendo? Después de esto, en un servicio normal de spa completo, lo que hacemos es primero la hidroterapia, luego de eso le damos un baño completo como para que se pueda ir fresco a casa. Después de eso le hacemos masajes con aceite para bebé. El masaje depende de la necesidad del bebé. Ah, excelente. Entonces, ahora vamos a seguir entonces con los masajes. ¿En qué le atribuye, o sea, en qué le beneficia también el tema de los masajitos después de hacerse un proceso de hidroterapia? Y el masaje depende de la necesidad del bebé. En este caso le vamos a hacer masajes relajantes, también tenemos masajes post-vacuna y anticólicos. Como te mencioné hace rato, los bebés más pequeñitos son los que nos suelen visitar por cólicos. Entonces, lo que hacemos con el masaje es tratar de liberar más fácilmente los gasecitos que cuando están en casa o cuando están así inmóviles. Cuando es relajante, sí le realizamos en todo el cuerpo, eso mejora la circulación, favorece el sueño. Y cuando es post-vacuna, ayuda a que no se entumezca el líquido de la vacuna en el músculo. Entonces, ¿se puede decir que beneficia mucho en cuanto a la experiencia sensorial? Sí, también. Lo que sería el masaje relajante que Mati se va a hacer hoy, sí, realmente es una, en realidad es una experiencia para toda la familia. Como vos decís, es algo así súper increíble verle al bebé súper tranquilo. Normalmente también no hay muchos espacios para las mamis con sus bebés, recién nacido con bebés tan pequeños de 15 días, ¿verdad? Entonces, es un espacio también para las familias, para que puedan conectar. Es realmente un lujo, incluso vienen de repente los padres, vienen los tíos, los abuelos, así. Es todo un espectáculo de repente. Así es. Cindy, además de la hidroterapia, estos masajes relajantes que ayudan mucho en el aspecto tanto físico, para el desarrollo físico, como emocional también para el pequeñito. ¿Esto también las mamis, tías, pueden realizarlo en la casita con los chiquitos? Sí, los masajes normalmente, eso también les indicamos a los papis cómo realizarle los masajes en casa. Especialmente para lo que serían los masajes anticólicos, ¿verdad? Porque si bien les recomendamos a los papis venir por lo menos una vez por semana o cada 15 con los anticólicos, igual es importante realizarlo todos los días, ¿verdad? Entonces, no solamente nosotros nos centramos en lo que sería lo que hacemos en el momento en esa una hora, sino buscamos realmente educar también a los papis y poder brindarles un servicio integral. Para el tema, ya que Matías estuvo con el tema de la hidroterapia, la alimentación, ¿cómo es el proceso también de la alimentación antes de acudirlo a este tipo de centros? No sé si la alimentación debe ser más reducida o cómo. Sí, en realidad no. Lo que sí le pedimos siempre a los papis es poder brindarle una pequeña siestita antes o, en realidad con el bebé cambia mucho eso, ¿verdad? Entonces, por lo menos si es que va a venir por la tarde, por lo menos que haya dormido un poco y también por lo menos que se haya alimentado un chiqui antes. No pasa nada si durante el spa tiene hambre, por ejemplo. Entonces, de repente, como es una horita, nos da un lapsito de tiempo para que se pueda alimentar por lo menos 10 minutitos, ¿verdad? Nos vamos adecuando a cada uno. Buenísimo. Mira, ahora quiero que nos expliquen un poquito el masaje de relajación que le está realizando aquí la profesional a este hermoso niño. Bueno, como estábamos diciendo hace rato, esto, o sea, lo que sería el masaje relajante favorece el sueño, también mejora el tránsito intestinal, es realmente increíble los beneficios que llegan a tener con esto. Y realizamos con aceitito de bebé normal, no es un aceite especial ni nada por el estilo. Las técnicas también son bastante apropiadas para, de repente, para la edad de cada uno. Eso justamente te quería consultar. ¿Cuáles son las técnicas y desde qué parte del cuerpito inician con este? Y normalmente es céfalo caudal, así como el baño, por ejemplo. Empezamos desde la parte de arriba del tronco hacia los pies. Realizamos también, de repente, ejercicios. En este caso, mi compañera le está haciendo masajitos, ¿verdad? Como para poder relajar todo, mejorar la circulación, pero siempre de arriba abajo. Y los ejercicios que va a hacer seguramente después un poquitito es como para poder liberar gases. Entonces, cuando es relajante, es en todito el cuerpo. Cuando es post-vacuna, nos concentramos en lo que sería la zona de aplicación. Y cuando es anticólico, nos concentramos más en la zona de la pancita. Y me dijiste que hasta los dos añitos pueden acudir los niños. Hasta los dos años. En caso que el niño tenga algún tipo de, no sé si me consultas la correcta, tiene algún tipo de impedimento físico, ¿también es muy alto realizar este tema de la hidroterapia? Si es que no tiene una herida abierta o algún tipo de reacción, por así decirte, que médicamente incluso sea contraindicado, pueden venir totalmente. No, no hay ningún problema. O sea, no es que, por así decirte, no sé si va por ahí tu pregunta, pero de repente tenemos veces que, por ejemplo, tienen síndrome de Down, cosas así. Entonces, totalmente, está totalmente indicado. Solamente que, como te digo, si no tienen una herida abierta o algo por el estilo, o algo en la piel, así que se pueda agravar con el agua, totalmente pueden venir. Excelente. Entonces, compañeros, de esta manera pudimos conocer más acerca de la hidroterapia y sobre todo también los masajes, los beneficios, las ventajas que incorpora al niño, así como dijo ella, desde los 15 años de haber nacido hasta los 2 añitos de edad. Y qué mejor manera de traerlo a un spa y sobre todo ayudar a fortificar sus huesitos, ayudarle también a poder tener un mejor desarrollo emocional también desde temprana edad. Y, bueno, así es que, mami, papi, tío, tía, que está viendo ahora mismo este enlace, a aprovechar la oportunidad y a acudir a este tipo de spa para niños que es tan solicitado hoy en día por los profesionales de la salud. Me encanta, gracias, Noe. Dios mío, qué vivo. Matías, sonríese. Ah, ya, es guapísimo, no llora. Mira, Ana, lo relajado que está. Qué ganas de ser Matías ahora mismo. Se portó muy bien, Matías. La onda que tiene, mirá un poco. Y así boca abajo también fortalece el cuellito. Qué fantástico. Y vos sabés que en partes también miraba la cámara. Sí, tal que sonreía todo. No, un capo, Matías. Qué fantástico. Bueno, muy linda oportunidad de conocer este espacio para la edad que les permite ya que se relajen y les brinda todos los beneficios que las profesionales nos detallaban.